Ya sale el primero, el señor Ábalos, un señor que estuvo también implicado en el caso de Elsie Rodríguez, salpicado abiertamente, que dejó entrar a Elsie Rodríguez, no se sabe bien con qué material pasar la frontera española, cuando esa señora no podía haber tocado España, pero como aquí el Partido Socialista tiene el derecho penal, no pasó nada. Pero ojo, a Ábalos se une otra cara conocida. Y mire lo que dice esta noticia, dice, un audio demuestra que la ex ministra Darias tenía una estrecha relación con el mediador. Ocurrió hace dos meses, el pasado 1 de marzo, el pleno estallido de caso Tito Berni. La todavía ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo, sentir gran repugnancia y aseguró que en el PSOE no cabe la corrupción. Desde luego, nosotros no tenemos nada que ocultar. Al contrario, máxima transparencia. Aquellas declaraciones se vuelven hoy como un bumerán contra la ahora candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Algo sí que ocultaba aquel día la ex ministra. Su relación con el presunto mediador de la trama, Antonio Navarro. Queda ahora descubierto en un nuevo audio destapado por The Oye Tip. Y amigos, The Oye Tip, de nuevo a felicitarle. Miren lo que dice el audio. Dime. ¿Puedes hablar, Carolina? Sí, dime. Vale. Mira, me ha llamado el amigo, ¿vale? Y que está tocado para que lo sepan. ¿Esto dice esto? No, mi amigo, el que habló con él. Ah, vale. Que está tocado y han quedado para mañana hablar ellos personalmente, ¿vale? ¿Que está tocado y tú mañana vas a hablar personalmente? Joder, espérate, que hay un tipo aquí, para ti, no te dejo bien. ¿Que tú vas a hablar mañana personalmente con quién? No, que mi amigo me ha llamado. Y que mañana va a hablar con Efraín personalmente. Que lo único que me dijo es que está tocado, tocado. ¿Sabes lo que es tocado? Tú me entiendes, ¿no? Sí, que es tocado pero no unido. Bueno, ya mañana lo sabremos realmente qué es lo que pasa, ¿vale? Pero no le coge el teléfono a nadie, ¿vale? No sé. Claro, no, no se lo coge a nadie. No le coge el teléfono a nadie, ¿vale? Vale. Bueno, pues estate tranquila, mañana hablamos, ¿vale? Venga, mañana me cuentas. Un abrazo, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Pues es que es escandaloso. Que me ha llamado un amigo que está tocado. Él dice la otra, pero no está hundido, ¿no? Esto es escandaloso. O sea, esto, cuando viene el... Y tapan todo esto, porque esto está tapado ya, parece que está tapado por los medios de comunicación. Cuando de una forma se implica al portavoz del Partido Socialista, a Don Pachi López, se está salpicando también a un ministro o exministro como Ábalos. Se está salpicando, directamente estas grabaciones hacen ver que el mediador tenía una relación muy estrecha con la exministra de Sanidad, la señora Darías. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Pues vemos claramente que hay una fundación del señor Sánchez, la Fundación Sánchez, cuyos patronos son ministros y secretarios de Estado de este gobierno, que el señor Marlaska pone a dedo a un general de la Guardia Civil, un general de la Guardia Civil, muy amigo de Marlaska, por cierto, es una fundación iberoamericana para ayudar a Iberoamérica y esta fundación, en vez de ayudar a Iberoamérica, se dedica a hacer negocios en África. Más de 200 millones gestionaba. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya hay datos claros, contundentes, de que hay contratos del caso Tito Berni, contratos con el Ministerio de Interior, del señor Marlaska, con el Ministerio de Presidencia, con Presidencia del señor Bolaños y del señor Sánchez. Todo esto huele cada día fatal. Y yo aquí me quedo sorprendido, porque parece que nadie quiere, que nadie quiere hablar de este tema, porque, como dice el refrán, este bomberos no se pisa la vanguera. Y yo pregunto, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no le piden explicaciones al señor Sánchez? ¿Por qué no le piden explicaciones de la relación del mediador con Ábalos? ¿De la relación del mediador con Darias? ¿De la relación del mediador con Pachi López? ¿Por qué no se exige de forma contundente a este gobierno se le hace oposición? Pues así nos van las cosas.